Bueno, vemos que ya se recogió la basura que estaba aquí. ¿Se acuerdan que había un poco de ropa sucia? Ya quemaron aquí todo esto del monte. ¡Ay, mamá! Vemos que todavía falta aquí quemar, ¿verdad? Porque hay que irlo haciendo por poco, dice el señor. Lo único que me quema es el palo de limón. Bueno, él como es generoso el palito, tiene que dar más. ¡Oh, sí! ¡Claro que sí! Aquí hay bastantes limones, miren. Vamos a ver si los puedo enfocar. Ahí están, miren. Parece una buena limonada. Pero están pequeños, Utuar. Necesita que crezcan más. Hasta la brisa se siente rica ya. Mírenlo. Este palo creo que me va a tocar quizá botarlo. Y aquí están los manguitos todavía. Miren qué. Ya quitó todo lo que había ahí. La verdad que estaba malo. Lo único que aquí hay que tener. ¡Ay, qué sed! ¡Oh, pero ya la desvació! A ver dónde dejó el tapón. Por lo menos ya se le va dando otro tipo de... Miren los manguitos. ¡Qué ricos están! Me llevaré unos, unos cuantos, miren. ¡Qué rico! Vamos a comer manguitos a la hora del almuerzo. Porque así nos... Miren, qué lindo está el palo. 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 Miren, qué lindo está el palo.